todos los perreadores la gente lo pidió que que hula hoop hula hula hook hula hula cintura dura dura hula hoop hula hula hoop hula jula jula cintura y no fui no hula hoop hula 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 cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Cómo me castigue el movimiento, lot of mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la maceci Si eres la candidata, ¿para qué sientas al presi? Muy exótica, con la cadera biónica Si el baile es un deporte, te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culo Cula, 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 hula, hula, hula Esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muevelo Hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop Hula cintura dura, dura, hula hoop Hula, hula hoop, hula, hula, hula hoop Hula cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca Llena una bola de humo, rompemos la discoteca Búscame, busca muñeca, que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, shakey, shakey, tira un paso Hula, hula, ya empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla eso, es todo un evento Choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Wavy, 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 wavy Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que el resto un beso de bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula hook, hula hula hook, hula hula hook, hula cintura dura dura Hula hook, hula hula hook, hula hula hook, hula cintura y nos fuimos Hula hook, hula hula hook, hula hula hook, hula cintura dura dura Hula hook, hula hula hook, hula hula hook, hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba, vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome, que daría los nenes crudos se los come